Lo que representa la calle. Trabajando con mi máquina, boom. Se diva a meterle plomo a alguien sea con mi máquina, boom. En tu caserío. Trabajando con mi máquina, boom. Se diva a meterle plomo a alguien sea con mi máquina, boom. En tu caserío. Hasta que la muerte no se raje, estoy cansado yo con la calle, poseando, traqueteando así, no más ni fordere. Y mucho, mucho homo pa' que me carme los tempios. Tengo par de putas y cocina no me sube. I wanna do like, una pita, like, me lo tengo, bro. Rafito, you need to show on that beat, nigga. No, no, hold on, hold on. I want to get to it now, bro. I want to do this first. Yeah, just baby. Once he hears that, this beat right now, I'll end up making another beat for y'all. To be honest, I will do that. Out of my heart, nigga, I'll tap that tempo in. I'm gonna get that shit done for y'all means. Nah, but, like. What do you want, man? What do you want? Tell them, man. I got you. What I want is, like, you know, like, the, the, like a slow dembo, but gangster. Yeah. Un malianteo. Un malianteo slow. Pero, a slow, pero real, pero I want the dembo to be a special dembo. Like, uh. Bien pesado. Bien, like algo. With a movie, and they told me you go to the piano, but like a movie type, like real. Whoa, hoo, 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 hoo. ¡Suscríbete! ¡Es difícil ver el video! Eres el video del canal y... ¡Deja la pista sola! La pista sola... This is the new version. No, pero tengo que escucharlos para... Maybe, so... I'm just going to sprinkle it. Okay, gotcha... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!